¡Fuera! 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 ¡Sala, sala, sala! ¡Sigue el sí! ¡Ánimo muchachos! ¡Catolli! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Baja, Pepo, baja, Pepo, baja! ¡Baja, Pepo! ¡Alcón! ¡Alcón! ¡Vamos, eh! ¡Vamos a cañer! ¡Fuerte, dale, Santander! ¡Ojo, Nico, de Vigilanzi, eh! ¡Está por ahí! ¡Vigilanzi! ¡Gabret, Gabret! ¡Vamos, eh! ¡Baja, Mateo! ¡Alcón, Bé! ¡Lo ves, Bé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ni falta, nos falta! ¡Sigue! ¡Pégale! ¡Solo, solo, solo! ¡Gracias! ¡Woooh! ¡Quier看到! ¡Alco! ¡Alco! ¡Arriba! ¡Vete! 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 ¡Alco! ¡Alco! ¡Alco, alco! ¡Alco! ¡Alco! ¡Arriba! ¡Alco! ¡Vale! 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 ard Elía está ahí los dos del mismo sitio, ves al segundo ahí Bien ¡Fuy los palos! ¡Fuy los palos! ¡Fuy los palos! ¡Aquí va,manuel! ¡Fuy los palos! F ¡Fu! ¡Fuy los palos! No hay bloqueo, Mateo, no hay bloqueo, Pepe, no hay bloqueo. ¡Sigo, sigo, eh! ¡Sigo, sigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Estamos donde queremos! ¡Va, ahora! ¡Va, chicos, con confianza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Otra, otra! ¡Country! ¡Country! ¡Vale! Sobre marcos igual tenemos opciones. Esa segunda acción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡E programming! ¡Pie! 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 ¡ Bartori! ¡Bien! ¡Listros Hacen, ahh! ¡Bien! ¿A que quede esto? ¿Qué al vecino? ¡Cuidado… Nada poquito... ¡Ai! ¡Una bolita! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien Víctor! ¡Bien, bien Víctor! ¡Vale, dale! ¡Ojo Víctor! ¡La pantina quedará apagada! ¡La papa! ¡La papa! ¡La agafa al tú! ¡Que te pop! ¡Gol! 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 10, 26, 0 10, 26, 0 10, 26, 0 10, 26, 0 10, 26, 0 10, 26, 0 10, 26, 0 10, 26, 0 10, 26, 0 ¡Vamos! ¡Vivas! 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 ¡Vivas atrás! ¡Vivas atrás! ¡Viva el battle! ¡Viva el battle! No voy a detener la mano. ¡Viva el battle! ¡Víctor! ¡Vamos a trabajar! ¿Y Marcos ayuda? ¡Eso es, Mateo! ¡Vamos, Marcos, llega! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Solo! 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 ¡Y Marcos, sí! ¡Solo! ¡Mario Pasi! ¡Eso! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Sigo Marca! ¡Sigo Marca! ¡Sigue Marca! ¡Pl заười! ¡Oooh! ¡Sigue'sigue! ¡Sigue, sigue, Prometer! ¡Sigue! ¡Bajo la gente! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Está groups! ¡Bien! ¡No te salen los jugadores y tú... ¡No en marchas y vayas del Urno a que te movís! ¡Mista! ¿No ha quedado todo? ¡Minato un было, eh? ¡Jurda! ¡22 tonto! ¡Tonto de un toro! ¡Dale la mano de Conce! ¡Falta! ¡Falta! ¡Sigue Víctor! ¡Falta! 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 A ver, ver... Confiarlo, chaval. Venga, chico, vamos. Venga, chicos, vamos, bien. Ho, tivemos trabajando. Eso es, cinco diez. Protégete, protégete. Venga, Dani, ojo, eh. ¡Va Víctor, va! ¡Ale ritmo! ¡Víctor, ¿sabe? ¡Víctor! ¡Va, va, va, va! ¡Luego! ¡Luego, me da! ¡Vamos! ¡Pepo! ¡Va, Pepo! ¡Mikel! ¡Gol! ¡Sigue! 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 ¡Zaña! 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 ¡SalHAHA! ¡Salimos chajas! ¡San danín! ¡San danín! ¡Fuerte, chicos! ¡Fuerte! 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 ¡Déjala! 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 ¡Déjala, déjala! ¡Cómago mínima tarjeta! ¡Sentido, amigo! ¡Sentido! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Va, tío! ¡Va! ¡No la tenemos que dejar! Vamos a ser serio hacia atrás ¿Que tendremos? ¡Latndremos! ¡Va! ¡Atención! ¡Alto fuerza! ¡Dale, ¡ playable! ¡A su amor! Bueno. Bien juntados. Bien juntados. Bien. Bien. Bien juntos. Bien. ¡De cara. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, miren! ¡Vamos! 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 ¡Luca, Luca! ¡Más asesinos! ¡Hostia, vamos! ¡Albitro! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! Toca afuera y al área Estamos jugando con dos Llega Van a tirar Van a tirar Van a tirar Escape, mirad Van a tirar Van a tirar Van a tirar ¡Joder, aquí yo! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Mira jugada! ¡Somos dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Guacho! 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 ¡Me escucha! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sigo Marta! ¡Sigo Marta! ¡Miquel! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien! 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 Me la pongo en la mala para que vengo a salvar La pongo en la mala ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Los dados! ¡Los cero! ¡Los cero! ¡Los cero! ¡Los cero, suerte! ¡Venos! Con Soren. Cambiate. Eso es. Ahí puede llegar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paso! ¡Paso! ¡Dale, Gabres! ¡Gabres! ¡Gabres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vinia! ¡Vinia! ¡No scouts! ¡Vinia! ¡No scouts! ¡No scouts! ¡No scouts! ¡Vinia! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Solet! ¡Muy! ¡Kape! ¡Solet! 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 ¡Solet, 1, 1, escape! ¡Maldan y Solet! ¡Loco y Marta Pau! ¡Onde 21, 8! ¡No muevo hay, después de escape su game! ¡Maldan y Marta Pau! ¡Maldan y Monta! ¡Vale, Cescu! ¡Ale, Cescu! ¡Valcas! ¡Arcas! ¡Valcas para la luta! ¡Vale, Luka! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Voltos! ¡Voltos! ¡Volviendo! ¡Buena! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito ahí! ¡Qué bien! ¡Hasta ir! ¡Tenado! ¡Eh! ¡Ojo que no haya nadie! ¡Oje! 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 ¡Pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está seguro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Mano! ¡Poco segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va vuelta! ¡Vamos, hostia! ¡Vista, V é! ¡Abre! 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 ¡Quién bota! ¡Roló! ¡Solo, volá! ¡Roló! ¡Coco, Lucas! ¡Voco! ¡Roló! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Solo! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Clara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!